Música Bien, nos vamos acercando al final Son las 0 y 10 minutos y como siempre Ustedes merecen un tratamiento Muy especial, el diálogo El intercambio y este Contacto con toda la teleaudiencia Por eso siempre nos pasamos un poquito Pero siempre Canal 13 tiene La diferencia, como siempre, perdón Telefe Santa Fe tiene la diferencia De hacernos el aguante Por eso señor director, vamos rapidito Con más distinguidos